Tú estás lleno de celos hoy, porque yo veo que la tipa a ti te botó. Porque la vaina entre ustedes dos se acabó, hoy ya todo murió. Y si tienen el plan de una inversión con el tema, nadie sabe. Nadie sabe. Y yo estoy aquí, dando algunas informaciones. Y, ¿qué te digo? Lo reitero. Interesante el Junte. Veo también que hay un artista brasileño aquí. Lo voy a decir ahora mismo, señores. ¿Que se va a agregar en la mezcla? Sí. Segundito. ¿Quién es a Morena, doctor? Brasileña. Tiene también 6.2 millones de visitas. ¿Cómo dice? ¿Cómo llama? Yo no la conozco, no la conocía. Yo-Yo. ¿Eh? Dice Yo-Yo. Yo-Yo dice. Sí. También se suma. Bueno, está aquí en el país. Entonces parece que el material busca el espacio de México. También busca Brasil. ¿Y qué te digo? Una canción ícono del Dembow, señores. Sí, sí, sí. ¿Cuántos millones de visitas tiene La Chapa que Vibra, señores? Vamos a ver. La Chapa que Vibra. 168. 168 millones de visitas. De hace cuatro años. Hace cuatro años. Que deben tener más, porque ese canal, fue en el canal de Rompiendo, que subieron, tienen como 30 millones y luego los resubieron. Sí, sí. Esa canción ronda más de 200 millones de visitas. Ah, 200 millones. Esa morena tiene su público, señores. Que Brasil es inmenso. Y culturalmente, señores, bien rico Brasil. Dime, doctor. No, es que Brasil tiene un movimiento, Santiago, de música urbana que ha crecido muchísimo. Yo, de hecho, hay algunas canciones que sonaron aquí, que tomemos posibilidades. Que sonaron muchísimo aquí. En los últimos meses no han sonado tanto, pero hubieron varias canciones de esos artistas brasileños que sonaron muchísimo, que eran tocadas como una canción común y normal de cualquier artista local dominicano. Lo que no sabía, espérate, que esta muchacha era de allá, ¿no? ¿Quién? No la conocía, ella. Yo tampoco la conocía. Así que la materialista anuncia una nueva mezcla, remezcla de esta canción, Las chapas que vibran. Una versión nueva, le auguramos éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!